En el 2004, la Universidad César Vallejo abrió sus puertas en la ciudad de Chiclayo, donde nuestro pilar fundamental es formar profesionales emprendedores que posean valores, sentido humanista, científico y tecnológico, que estén comprometidos con la transformación de la sociedad para un desarrollo sostenible. Somos la universidad de los que quieren salir adelante. Contamos con 15 carreras profesionales de pregrado, 9 maestrías y 2 doctorados. Uno de nuestros ideales es brindar a nuestros estudiantes los ambientes y la tecnología adecuada para un óptimo aprendizaje. Contamos con 11 laboratorios especializados, 4 laboratorios de cómputo y 3 talleres. Además, se viene construyendo 5 pabellones donde se habilitarán 25 aulas modernas para posgrado. Incentivamos la investigación en nuestros docentes y estudiantes a través de proyectos y actividades. Entre estos, se encuentra la revista UCB-ACER, con más de 10 indexaciones internacionales y es la única en la región indexada a Redalic, base de datos de importancia internacional para la difusión del conocimiento. Asimismo, realizamos proyectos de investigación con impacto social, como el estudio del hongo de auberia baciana, como un biocontrolador de plagas y la preservación del algodón nativo peruano en nuestra región al implementar un arboreto. Contamos con 4 patentes otorgadas por Indecopy y proyectos de investigación docente. Asimismo, tenemos el centro de investigación, implementado con laboratorios equipados específicamente para investigación. Estamos interesados en que nuestros estudiantes reciban una formación personal y profesional de excelencia, por lo que les ofrecemos servicios de atención médica primaria, atención psicológica y psicopedagógica, de cultura, esparcimiento y deportes, escuela para padres, trabajo social y programa de acompañamiento académico y administrativo. Además, la oportunidad de participar en programas y proyectos de responsabilidad social, voluntariado y escuela de líderes universitarios, contribuyendo significativamente con su formación integral. La Universidad César Vallejo cuenta con más de 100 convenios internacionales con distintas universidades e instituciones de educación superior. Nuestro deseo es convertirnos en referentes del sector educación. Por ello, en el 2024, la Universidad César Vallejo será reconocida como una institución innovadora que forma emprendedores con responsabilidad social. Así es la UCB, solo para los que quieren salir adelante.